Las limpiezas con huevo, o el utilizar el huevo para descubrir si hay brujería o no, si hay malas energías, si estás desestabilizado energéticamente, por un lado sirve porque es una buena herramienta, yo particularmente no la uso, pero es una buena herramienta para determinar si alguien tiene una brujería, si algo malo te están haciendo, si de pronto hay envidiosos y otras cuestiones más. Pero el problema es que la limpieza con huevo no va a ser todo lo efectiva que debería ser, ni tampoco te cuenta cómo resolver el problema si tú eres víctima de envidia, de mal de ojo, de brujería, de magia negra y de burú. O, en todo caso, si todo está para arriba en tu vida y tú te haces una limpieza con huevo, y en la limpieza con huevo no sale nada, no vas a poder entender que quizás tú estás creando esta realidad, estás desarmonizándote, estás bloqueado, estás bloqueado, y no por una brujería, sino por ti mismo, por las cosas que están sucediendo en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo mental, en este preciso momento. Ni hablar de que muchos brujos direccionan la limpieza con huevo, o las lecturas de huevo, para hacerles creer a las personas que son todas víctimas de herida. Porque la gran mayoría de los brujos funcionan en ese nivel. Y bastardean una técnica que es muy buena, es una muy buena herramienta. Trabajar con huevo se ha hecho durante miles de años, y seguramente durante miles de años más se va a hacer. Ahora, ¿por qué no es efectivo 100% para una limpieza? Porque si te han hecho un trabajo vudú, de verdad, o un entierro en panteón de cementerio, jamás te lo van a poder limpiar con un huevo. Simplemente porque el huevo te lo pasen por el cuerpo, o si utilice cualquier ritual con un huevo. La limpieza es mucho más compleja. O sea, si tú tienes pegadas entidades, larvas, hay mucho pensamiento negativo, muchas obsesiones, todo esto no va a desaparecer simplemente por la limpieza con huevo. Ahora, ¿puede hacerte bien la limpieza con huevo? Sí. ¿Va a solucionar todo el problema? No. ¿Te va a revelar el camino que tú tienes que seguir para sanar, para evolucionar, para curar tu corazón, para hacer una curación espiritual? No. ¿Pero puede determinar bien si te han hecho un mal? La verdad que sí. La verdad que sí. En manos de un brujo, de una bruja, de una persona que tenga corazón para hacer este trabajo. Corazón significa no pensar solo en el bolsillo y en los dólares. Utilizar el corazón. Si hay brujería, es brujería. Si no hay brujería, no hay brujería. Pero no decirle a todos que es brujería, que es algo que yo todos los días repito en mis videos. El 80 al 90% de la persona que se cree trabajada no está trabajada, más que por los cuentos de un brujo o por el autoengaño que a veces hay en las personas. Que queremos culpar a la brujería de cosas en las cuales nosotros somos responsables. Porque nosotros creamos nuestra realidad. No estoy hablando de culo, estoy hablando de responsabilidad. Limpieza con cuy. Hace un año, poco más de un año, estuve en Perú y sabía de la práctica en donde se utiliza un cuy para diagnosticar. El cuy es un conejillo de India al cual se sacrifica y mediante la lectura de las entrañas, creo, del animal se determina qué enfermedad, qué mal tiene la persona. Yo no lo recomiendo. Porque implica el sacrificar a un animal. Y eso genera un karma. Eso genera un karma. Ese derramamiento de sangre para hacer una limpieza no me va a mí. Ni tampoco el sacrificio de un animal va a limpiar las emociones tuyas tóxicas que quizá tú te las has contraído o no por una brujería. Si no, vuelvo a lo mismo que vuelvo todo el día. Sino que hay cosas que requieren una sanación dentro tuyo. Hay carencias que requieren una sanación. Entonces tú sacrificas a un pequeño animal. Haces la limpieza pero sigues siendo la misma persona con la misma carencia. Quizá un poquito mejor por la limpieza. Porque te sugestionas. Porque te mejora un poquito la energía, supongamos. Yo dudo de eso porque no me va a sacrificar un animal para rituales mágicos. Mucha gente sí. Yo no lo hago. Entonces, estas son dos opiniones sobre dos técnicas que tienen miles de años seguramente y durante miles de años se van a seguir utilizando. No estigmatizo a nadie sino que cada cosa tiene lo bueno y cada cosa tiene lo mal. y cada persona tiene derecho a elegir. Gracias. 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 Gracias.